Me dices que te vas, que te vas y no te has ido Amenazas con irte y nunca llegas a la puerta Será que te da miedo que te ponga en el olvido Porque siempre la cierras cuando yo la dejo abierta Cansado estoy de veras de tus celos en permisos Me tienen aburrido tus continuas pataletas Pero estoy aguantando por el amor de mis hijos Pero algún día la copa se rebosa y no hay de vuelta Será que te da miedo el decir de tus amigos Será que te perturban los consejos de mi suegra Y es hora que decidas lo que quieres con tu vida Porque si no te arreglas atravieso yo la puerta Si es que en verdad te marchas no estés dando tantas vueltas A diario me amenazas que te vas para otro lado Pero piénsalo bien porque si cruzas esa puerta Cuando quieras volver ya tendrás nuevo candado Cansado estoy de veras de tus celos en permisos Me tienen aburrido tus continuas pataletas Pero estoy aguantando por el amor de mis hijos Pero algún día la copa se rebosa y no hay de vuelta Será que te da miedo el decir de tus amigos Será que te perturban los consejos de mi suegra Y es hora que decidas lo que quieres con tu vida Porque si no te arreglas atravieso yo la puerta Marlon Capri produciendo